En uso de la palabra la diputada Dolores Martínez. Gracias, Presidente. Mire, la verdad que no sé qué tanto están hablando, justificando, poniéndole cuestiones políticas, cuestiones pasadas, cuestiones de la gestión anterior, cuestiones de otras sesiones. Acá se puso en consideración un tema y tiene que ver con la vigencia o no del protocolo. Eso es lo que se está discutiendo. Lo planteó la diputada Penaca. Y verdaderamente quiero decirle que me quedé completamente sorprendida con la fundamentación que trajeron a este recinto. Completamente sorprendida. Mire que pensé varias cosas, pero esa de que efectivamente no estaba taxativamente puesto en el protocolo, que si no vencía al mismo día se podía continuar. La verdad, vergonzoso. ¿Sabe por qué vergonzoso, Presidente? Porque este acuerdo nosotros lo hicimos en base a los consensos. Y eso es lo que nuevamente está faltando en esta Cámara. Consensos. Había dos cosas que sabíamos que podían ocurrir a la cero hora de hoy. Dos cosas. Una que finalizaba el periodo de sesiones ordinarias y el otro que se caía el protocolo. ¿Por qué no se trató en la labor parlamentaria? Miren, pueden interpretar lo que quieran sobre el protocolo, pero dice dos cosas claras. Una, que tiene vigencia en tanto y en cuanto haya ASPO, total o parcialmente, cosa que no hay más. Dos, que para su prórroga tiene que reunirse la Comisión de Labor Parlamentaria. Para eso se le envió una nota, Presidente, aunque no me mire, lamentablemente, porque usted sabe que esto iba a pasar. Ya hubo sesiones vergonzosas. Ya todos participamos de la vergüenza de que sesiones virtuales, sesiones no virtuales. Y somos muchos los que pusimos voluntad para que este Congreso funcione en la pandemia. Yo, particularmente, soy una de ellas. Para que se venga a vapulear de esta manera, saben que se vapulea al Congreso, a esta institución. Entonces, acá hay una sola forma de solucionar esto, por consenso en labor parlamentaria. Punto. No hay ninguna otra interpretación. Y usted lo sabía, Presidente. Aunque no pueda sostenerme la mirada, usted sabía que esto se tenía que tratar. Hoy, en labor parlamentaria. Y no se trató. Así que para solucionarlo, hay una sola vía. Consenso en labor parlamentaria. Gracias. Gracias, diputada. Gracias.